buenos días amigos pues miren hoy andamos aquí con las gallinas con los animalitos miren hoy no hoy no fuimos a hacer el trabajo porque a seguir trabajando porque ahora tenemos que ir a dar unos precios y vamos a hacer otras cosas y las borregas aquí ya tienen mucha comida miren hay que limpiarles ya sea yo pienso que mañana sábado vamos a andar en eso también tengo que ir a dar otro esquemado mañana sábado miren aquí andan las silquis bien contentas y pues miren ayer llegamos ya anoche y trajimos más basura en esta vamos a bajar algunas cosas que vamos a dejar aquí en la casa y otras cosas es pura basura y eso los vamos a llevar al basurero aparte vamos a echar toda aquella basura que tenemos allá vamos a levantar la basura que tenemos aquí en la casa para llevarla a tirar aprovechar de una vez y aquí tenemos una una play mar rock que está echada en el nido y ahorita como he andado un poco ocupado no no he tenido chance de darle sacando los huevos a los gallinos así que se los estamos dejando y miren aquí están los gallos ahí los vamos a ahorita les vamos a poner su comida antes de irme y yo pienso que el gallo sigue aquí con sus loqueras con ese con ese bote ahorita ya es un poco tarde y miren las gallinas si se subieron ahí así que le voy a le voy a arreglar un poco diferente aquí para que no se puedan subir aquí bueno pues ya al rato les arreglo miren ya que cantidad de huevos tienen y aparte en ese yo se me hace que ha de haber más porque ese nido es el preferido y miren ya está una gallina ahí tratando de poner vamos a checar estos a este comedero hay unas personas que comentaron de que que no sirve que no no funciona les voy a decir cuál es la función de este comedero yo aquí les estoy poniendo su comida a estos gallinos bien ahorita está vacío y como pueden ver aquí también no tiene no tiene alimento ahorita le voy a poner y les voy a decir cómo es que funciona así que esto es para ustedes amigos los que comentaron que no funciona y otro que dice que el alimento o sea que nada más llega hasta el primero yo sí para eso es para que llegue hasta el primero yo y ahorita van a mirar por qué llega hasta el primero yo y luego cómo es que se riega para allá bueno dejen voy por el alimento y esto es para que miren de que no es mentira que no les estoy mintiendo que no les estoy dando gato por liebre necesito agarrar el cucharón porque bueno voy a agarrar el de los conejos aquí miren esta es otra forma que pueden hacer un nido ya sea para gallinas o para conejos ese se lo hice a la coneja de la carrera porque miren que la coneja andaba andaba ahí queriendo hacer nido la coneja blanca así que miren ya llevamos el y llevamos el alimento ahora les vamos a poner aquí miren que ven donde llega el alimento como dijo nuestro amigo ahí en el segundo comentario de que la lógica es de que el alimento nada más llega al primer agujero y si ahí no se equivocó nuestro amigo pues sí amigo ahí no te no te equivocaste y mira ahí vas a vas a mirar como las gallinas se ponen a mover todo el alimento cuando tú llenes este tubo las gallinas van a estar comiendo y mira como como están moviendo ahí el alimento de las gallinas entonces así es como se ve recorriendo el alimento las mismas gallinas lo van recorriendo van moviendo ahí miren no sé si alcanzas a ver como el gallito y la gallina mueven ahí el alimento para buscar pues sí del grano que más les gusta porque es lo que primero se quieren comer del grano que más les gusta y van moviéndole van moviéndole entonces ya al rato en la tarde les voy a les voy a grabar voy a hacerla pues sí voy a voy a grabar un poco más para que para que miren cómo es que se recorrió el alimento ya después de que las gallinas están comiendo ahí miren ahorita de que le están picando ya va en el segundo en el bueno ya llegaron algunas partes allá al tercer agujero y así van a ir ya que conforme conforme vayan comiendo van a ir rascándole ahí van a ir moviendo ese alimento entonces ya ustedes van a van a darse cuenta porque es de qué que es así el alimento y digo que es así el comedero y pues cómo es que se va recorriendo el alimento ese yo no lo recorro eso es para que ustedes le hacen el comedero se lo llenan ustedes se lo van a llenar las gallinas le van a estar picando ahí y el alimento se va a ir recorriendo se va a ir recorriendo cada vez más miren el gallito el gallito le anda picando ahí y está moviendo el alimento así que lo va a ir recorriendo por eso es que yo les digo necesito estar en un lugar anivelado el el comedero si ustedes lo ponen que quede un poco en clima e inclinado pues obviamente el alimento no va no va a moverse más va a quedar pero si lo ponen así en un lugar anivelado o por lo menos que quede un poquito de bajada aquel si quieren que corra más el alimento pues nada más es de que no lo metan tanto aquí lo dejan un poquito salido entonces va a quedar un poquito de bajada y va a bajar más rápido el alimento pero si lo ponen en un lugar anivelado las mismas gallinas o los gallos al que se lo vayan a poner se va a encargar de mover el alimento y de que se vaya llenando todo el comedero bueno pues espero que este vídeo les haya servido amigos este vídeo más que nada fue hecho para ustedes que comentaron ahí de que la lógica que va a llegar al primer agujero pues así es es para eso pero funciona a mí me ha funcionado yo solamente quiero compartirles ya si ustedes no les funciona o no lo o no quieren que les funcione pues se van a quedar ahí estancados pero aquí tengo otro este también lo voy a ocupar pero este va a ser para otro para otro comedero que voy a hacer porque aquí pues no puedo ponérselo a este gallo si no se lo pondría lo pondría aquí en este cajón pero por qué les digo que no me funciona aquí porque ahí está el echadero entonces cuando se echen ahí van a estar haciendo lo topo ahí en ese comedero y no quiero no quiero que pase esto pues miren vamos a ver miren el alimento ya hasta donde va si ven cuánto se ha recorrido ya no sé si alcancen a mirar pero ya va hasta por aquí ya va llegando al cuarto agujero así que bueno pues eso es todo por hoy en este vídeo y nos miramos para la próxima para el próximo vídeo que estén bien bendiciones para todos